¿Me están diciendo que soy el único chico de esta escuela llena de mujeres que son ninfómanas amantes del sexo? No preguntes, solo cósalo. Deja que tus deseos carnales se descontrolen y violame como te plazca. ¿Qué? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Cuando te vienes en tu morra como en los hentais. Mi manera es la manera de los dioses. Pero esta la queda embarazada a la primera vez. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Unas chichotas bien grandes, yo, subtítulos, yo, los subtítulos, subtítulos, yo fingiendo que sí entendí el capítulo, claro está. Doñar gravemente mi brazo izquierdo a cambio de tocar tus pechos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tania a los 9 años, entra a la división de magos del imperio y es ascendida a teniente segundo. Mira mamá, mi meme superó los 20 likes, soy famoso. Cuando te pegaban un balonazo con uno de estos, destruyó la mitad de mis órganos respiratorios y perdí el estómago. ¿De qué estás hablando, Moe? ¡Y vos! Está el chupacabras y el chupavergas. Ahora soy el único que puede aceptar los sentimientos de Kachan. ¿Qué clase de idiota? ¿Se ve un anime entero solo porque vio un meme? Eh, yo. Dato curioso, yo me veo un gentai entero por sacar mi natura nada más. Millenials descubre que las hamburguesas se pueden hacer en casa y lo graba. Otras Millenials. Oye viejo, eso fue asombroso. Tipos albinas en el anime. Lolis, maduras, humanas, furras, buenas, malvadas y todas las demás. Las albinas son lo máximo. Nadie, absolutamente nadie. Cosplayers en Latinoamérica. Güey, como que se dan cuenta que Nico no cambió para nada. Oye, sí, hermosa la... No mames, güey, se metió. Le quitó la novia a este mexichango. No, mentira, no tengo nada en contra de los mexicanos. Yo gano la lotería. Mi familia en menos de 0.0000001 segundos. ¡Ey, ey! Mi voz cuando hablo normal. Sí, cuando hablo normal. Mi voz cuando me encuentro con un perro. ¡Nía! No, mentira, no te creas. El Nía es mentira. No, no, no soy de los que dice... Ya me olvidé que iba a decir, pero bueno. No soy de esos vatos. A pesar de no ser las protagonistas, estos waifus demostraron ser las bestos waifus de sus animes. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Villana normal. Claro está. A la verga, unos gatos están peleando. ¡Villana con una trágica historia! ¡Puta! ¡Qué triste! Ok, buenas. ¿Vieron esta mamada? O sea... Miren, novela ligera el primero. Manga el segundo. SK Quarter. Y el otro que es el anime. ¡Qué gran cambio, la verdad! Antes tendrán novios. Ahora serán trapos. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Güey, también estaba esto. La de las idols que las incorporaron. Son las nuevas que van a aparecer en Love Life. Güey, en serio. O sea, ¡miren esas piernas muslos! ¡Quiero meterme ahí! ¿Quieres a esto a lo que me refiero? O sea, mira. El manga, la novela ligera. Pero contra el anime, güey. Es un gran cambio, la verdad. Un gran cambio. Todo lo que hice fue mirar anime contigo. Y ya estás así de duro. ¡Qué lindo! Fans del Shonen. Kaka Clover es cliché. Tiene mala animación. Kaka No Yaiba. Solo tiene buena animación final Kaka. Fans del Moe. Gracias por la recomendación, amigo. Yo te recomiendo Love Life. Las musitas son hermosas. Amigo, te recomiendo el de Bochi. Es muy linda. El mejor Jaren no existe. Ah, ya. Ya entendí. Jesús de Nazaret. Tengo que bajar a la tierra para decirles que sí entendí esta referencia. Es que, bueno, yo también ya lo entendí. Tienes que entender esta referencia. O si no, no pongo el nombre. Si es que alguien lo entiende, pondré el nombre. Si es que no, no. Papá tonto, llevo todo el día preocupada. Estuviste tomando otra vez, ¿verdad? Gracias por dejarme ver a mi hija. Para dar frente a mi puta, qué triste. Kimecho No Yaiba lo superó. Con tan poco y sin agregar relleno para alargar su serie. Si esos otakus supieran leer, ya estarían muy enojados. Así que tú eres el nuevo amigo de Shinji. Seguro que eres gay como el otro albino. No la mires, amigo. El Gentai es temporal. Las notas verdes son para siempre. Te lo dice tu amigo Bodoke. 31 minutos, el besto anime. 4 imágenes y un anime. A ver, descubre qué es. A ver, tú descubre. Yo ya me lo sé. Ya me he visto muchos Gentais, así que ya me lo sé. Dímelo ahora. A ver, ¿te lo digo? No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas, no me digas. No me digas, por favor. No me lo digas. No me lo digas. Bien, dímelo. Es Boku no Pico. Helado, espadazos, auto. Y cosas gays, así que... Con los espadazos ya está más obvio que nada. ¿Eres arte? Sí. ¿Quién pa' colear? Jesus, ya no estamos a abrir, así que ya no puedes hacer eso. Ya no puedes. La etapa del yogur. Yo. Los alumnos ya cansados hasta la madre. El profe con otro PDF. Ayer vi un Gentai tan hardcore con el tipo que se excitó tanto que se convirtió en un demonio con un pene de dos metros. Cuando iba a terminar dentro de la pobre Loli, la llenó de tanta leche que literalmente la partió en dos porque le explotó el vientre ahora andando buscando la segunda parte. Conozco un Gentai parecido que tiene seis capítulos. No sé la verdad si será este. Naruto es mejor que Dragon Ball, pero el simple hecho de que Naruto tiene mejor trama. Una meta fija y hay drama. Oh, esta es la típica discusión entre fans de Naruto y Dragon Ball. Ahora él dirá, Dragon Ball es el mejor anime del mundo, búscalo en Google. Dragon Ball es el mejor anime del mundo, búscalo en Google. El fin de una era. Japón quitaría la censura del manga y el anime para adultos. Hoy es un gran día para la excitación. Mi ane tiene las mejores expresiones. Sí, niégamelo y nos partimos la madre. Mujeres cuando les deja su novio. Ya me conseguiría otro. Hombres cuando los deja su morrita. Sin poder olvidar los recuerdos de su pasado, sabía que la muerte era su única salida de la locura. Gobierno, trabajen desde casa, ¡científicos! ¡Inbecil! ¿Te crees muy gracioso? CORTES COMERCIALES! ¡Mierda! 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 Papa, would you help me change my underwear too? Daddy, did you get the milk and cigarettes yet? Música Creo que no estás aquí, vine hasta acá para verte, lo cual no fue fácil porque me robaron apenas llegué, profe no le entendí la tarea, ahí tiene, más pdf, gracias profe, este es un chico, esta es una chica, encuentra la diferencia, no hay, no existe, cuando las mujeres consiguen novio, juega con él y después lo dejas, jaja simón, cuando los hombres consiguen novia, es hermoso amigo, felicidades, cuídala mucho, así es, me gustan las mositas, como lo supiste bro, simplemente por la musculatura y por la voz sensual, tú sabes que le gustan las musitas, crean barra de jabón con chica de anime desnuda, entre más se usa, más se muestra, el otaku ahora, la dicha es mucha en la ducha, el vato que mira, este H sin repeluz, los otakus que no ven hasta el capítulo 6373 para ver si se pone bueno, One Piece, me juzgan sin siquiera conocerme, los errores te hacen más fuertes, el men que tuvo una cibernovia, huraca con Deku, huraca con los demás, yo queriendo seguir el camino de diosito, un hentai bien puerco, ah, ahí entendí esta referencia, solo los marranos la entenderán, cuando matas al enemigo y sales con 5 de vida, easy, no suelo usar mucho mi celular porque no tengo ningún amigo, es igualito a mi, la morra que tiene 16 años y ve hentai y no le gusta el yaoi, pero gime como mona china, fans de black clover, cuando duran 0.0001 segundos de tirarle hate a demon slayer, pppp pero, buenos opes, enamorarse de la que alguna vez consideraste tu hija y querer matar a medio mundo cuando alguien te la quita, nuestros padres son distintos hermanos por instinto, bebé, quisiera conquistarte la antigua, pero no creo que tu mamá acepte dos gallinas y una vaca por ti, yo, muy bien, un nuevo anime con doblaje, a ver que tal, el anime doblado, san, kun, sama, cuando eres el único prota, hombre de los isekai otome, porque el otro, porque el otro hombre que existe reencarnó como el prota de un juego otome más 18 y se lo cogen a cada rato, hay destinos peores que la muerte, estoy cansado de masturbarme, solo quiero ser amado, yo también niño, yo también, cuando estas escuchando la canción de estia y aparece esta escena, entendí la referencia, si, Humaru-chan, para los que no entendieron, todos te aman, pero yo te odio, la virgen maría tenía 13 y 15 años cuando dio a luz a jesús, por lo tanto la biblia es un dojin loli, así que prohibir las lolis igualmente es prohibir el cristianismo, ella es pancha, pancha tenía frío, pancha comentó y ahora está caliente, se como pancha comienta e invadir reino unido, mujeres arreglándose para una cita, llevo 3 horas arreglándome, ojalá que le guste, hombre, es para una cita, no mames, está bien verga la playera de mis musitas, cuando tus profesores ebrios te dan de comer, muy bien, abre la boquita, aquí viene el avión, cuando estas a punto de venirte, pero ella apenas te está quitando el pantalón, salió a botar basura y lo violaron, alienígenas, llegan a la tierra, gobierno, robemos su tecnología, chinos, bien, vamos a comerlos, ¿Ves? eso es racista, tengo razón, pero tienes razón, jajajaja Bueno, y así terminamos la sección de memes, anime o memes, leídos rápidamente, ya que no quiero editar ni animar y creo que sería una mejor opción, si es que quieren divertirse de esta manera, este sábado o domingo estaremos en directo viendo los capítulos que dije que iba a haber del Konosuba 2.0, únanse al grupo de Discord para que les llegue la notificación del directo, sin más que decir eso sería todo por hoy, ¡Adiós! What do you see? What do you see?